Usted le va a creer hoy que sus enemigos van a huir Usted le va a creer hoy que el Señor va a confundir a sus enemigos Usted va a creer hoy que los va a alcanzar y les va a decir hasta hoy porque ya no te creo Yo empiezo a creerle a Dios, yo empiezo a creerle en la unción profética de mi pastor Que hoy deshace problemas y toda la situación en el nombre poderoso de Jesús Ahora aplauda, 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 atraiga la bendición, la victoria que hoy el Señor trae para tu vida Hoy es tu día, declaramos que hoy es tu día, se rompe, se rompe, mis ojos lo van a ver Aleluya Aplauda Aplauda ¿Cuántos pueden dar un grito de guerra? Aplauda 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 Yo quisiera que como pudiéramos se subieran los de la alabanza que no están en turno y los que no están activos. No sé cómo va a ser, pero que suban, pero rápido, porque como que veo que no hay acción. Los de Judá, vamos a transmitirle a los de Judá. ¿Cuántos son la tribu de Judá? ¿Cuántos son de la alabanza? Ay hermano, usted no me ha oído como canto, no, ni quiero, pero usted es de la alabanza. Menos los que están sentaditos. Ok, suban también, pero no los vamos a levantar, sino solo es como un acto profético. Ah, sí, también. Ay, mi hermano, ahorita ya me quité el saco. Cuando yo me quito el saco es cosa tremenda, porque antes era para pelear. Pero mire cómo era de bandido yo, porque le iba a decir, mira, vamos a asociar los sacos, quitémonos los sacos. Y cuando el pueblo ha tirado por aquí, pam, pam. Gracias a Dios, ya no soy así. Mañoso, ¿ah? Ya no, hermano. Usted mire, pues, los de la alabanza. Tienen que ser activados. En lo profético. Hay muchos que, está bien, va. Pero no les gusta la palabra. Y usted tiene, si quiere ser activado en lo profético, tener una alabanza profética, le tiene que gustar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que le dio la Biblia? Va, no, va, no se amontonen, pues, va, no se amontonen, ya vio, no les gusta. Y el pueblo, si es de Judá, también tiene que leer la palabra. Pero ustedes sí tienen que tener armas. Porque cuando uno canta, se le vienen versículos que respaldan lo que uno está haciendo. Por eso, yo respeto mucho, ¿dónde está el bosquejo, mija? ¿A quién le tocó hoy? ¿A ti? Ay, pues, mejor mire que no tenga el repertorio. Pero ahí está. Esta hojita, ¿de quién era? ¿Era tuya? De lo que iban a cantar. ¿Y qué tal si yo hago esto? ¡Ay, hermano pastor! ¡Se acabó la iglesia! No, ¿verdad? Ese es un bosquejo que se les quede. Eso es un bosquejo. ¡Ay, mija! Va a cantar. Me dice, enemigo. Entonces, nosotros traemos un bosquejo a la iglesia. Pero cuando se desata la bendición, yo sé qué tengo que hacer. No somos pueblos neófitos. No somos pueblos que estamos viniendo solo por venir. Estamos viniendo a ser bendecidos y equipados para ir a trabajar allá con Jesús en los cielos. Tú no viniste a marcar tarjeta. Tú viniste a aprender para que cuando estés en el cielo, sepas lo que vas a ir a hacer. Y cuando Jesús te lo diga. ¡Ah, si eso ya lo sé! Practicaste. Viviste. ¿A mí? Entonces, yo con los que están aquí quiero hacer un compromiso. Que aprendan la palabra de Dios. Y que se ocupen para las cosas de Dios. No es lo mismo estar allá abajo que estar aquí arriba. Y hay gente que no le importa. Que se sube con su corazón sucio. Que se sube después de haber pecado a tocar. Y por eso a veces los ambientes están, hermano. Imagínese aquí de este lado. También usted tiene una gran responsabilidad de portarse bien. Porque si todos nosotros nos portáramos bien. Y ustedes se portaran bien. Y yo me portara mejor. Hermano, yo le puedo asegurar que el Señor viene antes. ¿Por qué no ha venido? Por nuestra propia necesidad. Rebeldía. Entonces, nosotros tenemos que alabarle al Señor, hermano. Y hemos venido a ser adoradores de Dios. ¿Amén? Entonces, esta mañana Dios nos va a activar. Y ustedes que están aquí arriba. Algunos que no pueden por disciplina. Otros que no han practicado. Pónganse pilas. Otra cosa. Esfuércense más. Si usted toca un instrumento. Tiene que ir a tocar a su casa. Ni un amén, va, hermano. Si usted canta. Hermano, aquí hay gente que no cantaba mucho. Y ahora canta mejor. Libre tuvo que... Hay aquí gente que con Libre fueron a... A que les enseñaran y cantan mejor ahora. Y que les han trasladado. Por ejemplo, la chinita no cantaba mucho. ¿Me acuerdo yo? Y ahora tiene bonita su voz y puede mejorar. Entonces, para las cosas de Dios diga conmigo, no hay límites. No hay límites. Y Rey, tú... ¿Vos qué trompón es? No, el saxofón. Aleluya. ¿Ya puedes tocar algo? Más o menos. Pues dale tú, saxofón. Ni. ¿Ok? Por lo menos algo así. ¡Pipa! ¿No qué? Dale ahí, hombre. No te acuerdas. Pues ahorita que te acordes, papay. Esto no es para vergonzarte, sino que te estamos activando. Y de una vez esto, me lo talonea para que venga a practicar. Es que aquí no estamos jugando. O prefiere que sus hijos estén... Que sus hijos estén... Haciendo nada. Ahí en el parque. Viendo a ver a quién chulea. Mejor hijos que estén en lo que tienen que estar. Lo que puedas, mi hijo, porque es para activación. No es para que me des... Va, muy bien, amigo. Aquí lo activamos en el nombre de Jesús. De ahí van a salir las notas. De ahí van a salir las canciones. Va a salir la unción que te va a envolver. Para que seas un hijo de Dios. Con mucha suavidad, amor y gozo. Te activamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí ya me metí a los trancasos, hermano. Hay gente que toca, pero nunca ha querido ser responsable. Quiere decir que aquí entre nosotros hay gente que toca el saxofón y no quiere tocar. Hay gente que tal vez toca piano. Hay gente que toca el timbre. Bueno, serían otros. Hay gente que toca guitarra y no se lo quiere dar a Dios ese don. Yo lo vengo hoy autorizando usted, activando que se meta la alabanza, hermano. Y que también se metan a doctrina básica. Ay, no, hermano, te ha aburrido. No, es que si usted no se mete a doctrina básica, no puede estar con nosotros trabajando. Porque no sabe lo que pensamos y cómo piensa Dios de usted. Por eso es que nos metemos a la doctrina para que miren dónde estamos parados. Amén. Bueno, voy a hacer otro llamado a los que se los está llevando la tristeza, que no les ha salido nada bien, que tienen problemas en su trabajo, problemas económicos. Pase aquí. Y nosotros al cantar la canción con ustedes, ustedes van a ser desatados. Y ustedes van a ser activados para desatarlos ahí. Amén. Aquí ya nos armamos, hermano. ¿Quién nos va a impedir esto? El diablo no tiene el poder ni la fuerza. Ah, cómo no, ahora usted ya vence al diablo. Yo no, Dios. Dios mío, yo estuviera con mis fuerzas y ya me hubieran mandado a saber dónde, hermano. Pior que los brujos andan con ganas de matarla. Así tuvieron sueños, hermanas, de que los brujos decían que me iban a matar. Pero aquí estoy vivicoleando. Entonces, Dios es el, Dios es el que te toca, hermano. Dios es el que te da vida. ¿Y vos por qué no pasaste? No vas a tocar. Pasaste, ¿ves? Con toda la llena, vas a activar al bebé. Denle un espacio ahí, por favor. Imagínense bien afinaditos todos los que estamos aquí. Más usted. ¿Será que no hacemos subir al enemigo? Carlito, ¿vos le crees a Dios? Yo te desato hoy. Te han llegado pensamientos adversos. ¿Qué te han querido hacer a la media? Pero no le creas. Dios es veraz. Y Dios es bueno. Mijo, usted tiene que regresar. Tiene que arreglar sus cosas, ordenar su casa. Y regresar con fuerza. Usted tiene un compromiso. Usted es hijo de Dios. ¿No se puede hacer loco, pues? No, mejor me abra. No, no se puede. Porque usted es hijo de Dios. Su esposa es hija de Dios. Tiene que compenetrarse a lo que viene a esta tierra. Amén. Miren, pues, según yo, le iba a sacar lo que tenían los siervos en el corazón. Pero Dios sabrá. Y estoy feliz. Porque el Señor nos va a dar la victoria en este lugar cuando se venga. Y nos vamos a trasladar allá. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces, mi hermano, nosotros vamos a cantar por usted y usted va a cantar por usted también. Y si usted no tiene clavos los de atrás, extiendan sus manos con la canción y nos vamos a libertar aquí a todos. Amén, hermanito. ¿Se va a caer la bendición? Bueno, ¿a todos? One, two, three. Ah, no, one, two, three no es. Ah, si no, bueno. ¿Dónde está? Ok. ¡Con fuerza! ¡Caen las ataduras! ¡Las maldiciones! ¡Los ancestros! ¡Las pobrezas! La palabra del Señor es poder ¡Crea lo que canta! ¡Eres el arma y el escudo de todos los que en Él confían! Cristo es mi fortaleza, es mi escudo con el paso en medio de un batallón en la destra mis manos me prepara para guerrear Por qué. ¿Y quién es la boca? ¿Si no es el Señor? ¿Y quién es la boca? Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más A los enemigos que los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más Aleluya Aleluya Con fuerza iglesia Aleluya Se rompe Aleluya Se rompe Se desmenuza La vida que estabas llevando Y toma otro rumbo Los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más A los enemigos que los alcancé Los destruí, los atravesé Bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más Aleluya 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 Los alcancé, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantará más. Aleluya, por tu casa, por tu familia, aleluya, aleluya, por tus hijos, Por tu familia, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantará más. ¡A mis enemigos, los alcancé, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, se levantará más! Aleluya, por tu familia, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los destruí 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 La espada de Jehová grita a su sedo y la voz. ¡Eluya! ¡Eluya! Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Leman guerrero que va de los ejércitos Le llaman guerreros Le llaman guerreros Le llaman guerreros Guerreros, Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Yo es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Es mi guerra y mi maravilloso Deza y pandero yo daré Es mi guerra y mi maravilloso Sin malo y trompeta sonaré Es mi guerrero y mi maravilloso Y con fuerte y alta voz Yo gritaré Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Es mi guerrero y mi maravilloso Deza y pandero yo daré Es mi guerrero y mi maravilloso Sin malo y trompeta sonaré Jehová es mi guerrero y mi maravilloso Jehová es mi guerrero 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 Eres señor vencedor Eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios El que cuida a su pueblo Eres señor vencedor Eres campeón ganador Eres mi rey y mi Dios El que cuida a su pueblo Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy En tu lado Por eso yo Te canto y te adoro Porque sé Que nunca jamás Me dejarás Desamparado Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso yo Te canto y te alabo Porque sé Que nunca jamás Me dejarás Desamparado No hay Que nunca jamás No hay No hay No hay a Dios, denle un aplauso fuerte esta mañana a los que estaban amargaditos a los que le robaron su gozo al que las pruebas lo han tenido así bajoncito le vamos a dar miel de la revelación para que su vida se endulce amén entonces hacer el toque de la miel con su boca su vida va a cambiar o se va a poner peor porque van a venir siete peores ay me está diciendo endemoniado, un poquito ¿cuántos quieren ser dulces? ¿cuántos se aburrieron ya de estar amargados y fregando a la gente hermano? hay gente que no tiene culpa de lo que le pasa a usted y con remata con tos a veces los hijos mamá pero si yo yo no te echo nada mi papá sí pero te pareces a él vení por acá imagínese mami pero si yo estoy de tu lado cállate amargadita hoy va a caer todo eso acuérdate que la iglesia que se va a pasar al otro lado tiene que ser una iglesia contenta con gozo con dulzura la vez pasada administramos vino ahora vamos a administrar miel pero como hay santa cena tenemos que hacerlo bien hecho entonces tal vez con los servidores ah pero no podemos que tienen la administramos la miel de una vez mejor vamos a administrar la miel entonces me vas a ayudar José Carlos Estuardo Abel quien otro está en de servidores Mano Alfredo Diegues por favor anciano el otro anciano no está que es Rodrigo lo tenía que hacer porque ya se graduó de licenciado díganme licenciado Dios es bueno hermano usted se fue a probar la toga no sé que tenía que hacer que rico cuando un hijo sale va pero va a cambiar la cosa entonces quien más nos puede ayudar ya conocí aquí Junior donde está Gerardo Gerardito ven a ayudarme ven a serrafita ven a ayudarme ahorita lo vamos a tirar a la hueca a Ronnie por favor Ronnie Ronnie ya tenemos canción para Ronnie está contento sos taco está contento pero mire hermano el enemigo quiere que usted esté amargadito ay aquí me volteo no puede estar en la alabanza unos grandes problemas amargado y todo eso ¿cuántos quieren gozo? me entonces primero démosle la alabanza quien saldrá primero Judá quien fregará primero Judá quien pecará primero Judá reprendemos todas ustedes por favor como hacemos hagamos una cosa de aquí para acá Rafa Rafa les va a echar miel cuando yo les diga de aquí para acá les voy a echar yo de aquí para allá José Carlos y de allá para allá Estuardo y los que queden allá ya no queda nadie entonces desde aquí hasta donde de aquí para allá y usted para allá cuando yo les diga entonces vamos a orar para que la dulzura de Dios llegue a su vida para que la miel le dé revelación Padre en el nombre poderoso de Jesús venimos orando con fe pero también con bendición pongan la carita levante la cara abra su boca bien para allá atrás muy bien aquí atrás pónganse pilas a ver y la bocota Diego ahí está ahí está ¿quién más aquí? ¿quién más aquí? toda tristeza se va toda amargura se va en el nombre de Jesús que tengamos una alabanza con revelación con dulzura en el nombre de Jesús ¿ya te dieron bien? vos una doble porción porque si no no te cortas bien dale pues Carlitos ¿ya? ¿vos? ¿yo también? ¿aquí? va gloria a Dios entonces a todos los que me están ayudando aquí agarren ahí donde están enfrente para poder oiganme una otra cosa cuando ya tenga la miel se va para su para su casa no va para su para su silla ¿amén? dale pues padre en el nombre de Jesús toda atadura toda amargura señor en el nombre de Jesús se van yendo hermanos ahora su boca para atrás para atrás eso por favor vayan saliendo para darle oportunidad por ejemplo este bloque vamos a estar nosotros nosotros cuatro pasen de este lado aquí o pasen vayan pasando así y van saliendo aquí y este bloque los otros hermanos que están allá y el otro bloque y después empezamos con los que están atrás pasen pues ya la alabanza se puede ir se van sentando y la otra fila va pasando aquí y se van sentando otra vez pero chinín chinín Pablito ya te he echado miel va pero aquí estamos hermanos no les dije que aquí para acá pues ay voy a echar un poquito que no están aquí vayan pasando hermanos vayan circulando por favor ya estuvo si miran que uno está ocupado el que está desocupado dele pues ahí está pasemos pues pasemos aquí busque a alguien que no esté ocupado por favor pilas aquí todavía no ah ahora la bocota para atrás para atrás eso no no Amén. Revelación para su vida. ¿Quiénes faltan? ¿Allá de aquel lado ya están? Bueno, ¿falta aquí? Vaya pues, una doble promoción. ¿Ustedes ya? ¿Allá? ¿Allá? ¿Ya nadie le falta la miel? ¿Ustedes ya? Bueno, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Y antes de recibir la Santa Cena del Señor, tengo que hacerle ver que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Si ahorita usted venía con problemas, ahorita se ha terminado. Si usted venía en pecado, tiene que pedirle perdón a Dios para no tomar la cena indignamente. ¿Amén? Porque acuérdense que el que no disierne el cuerpo y la sangre del Cordero, indignamente toma y viene juicio sobre esa persona. Entonces pueden debilitarlo, lo pueden enfermar y lo pueden dormir. Pero como ahorita nos estamos poniendo a cuentas, poniendo todo pensamiento a los pies de Cristo, todo pecado a los pies de Cristo, el Señor nos bendice. Padre, perdona los pecados de este pueblo. Perdona los pecados de este ministro. Perdona los pecados de Judá. En el nombre de Jesús. Que podamos discernir que la carne es el pan, que la sangre es el vino, que el vino nos da gozo y que el pan nos ha dado salvación y le va a dar salvación a muchos. En el nombre de Jesús vamos a recibir los elementos. Pueden pasar los elementos. Los santificamos. No, aquí tengo. En cabal dije por si faltan. Te van a endulzar la vida, amiga. Usted, una doble porción porque está bien dulcita. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una mañana gloriosa, hermano. No tiene precio. La sangre de mi Señor no tiene precio. Entréguese a Dios completamente. Ahí va a ver cómo le va a ir. No se pare en su propia prudencia. Párese en el amor de Dios. Gracias, Padre. ¿Tú estás reconciliando? Gloria a Dios. Miren, hermano. Aquí hay una persona reconciliando. ¿Habrá alguien más que se quede reconciliar con el Señor? Que venga. O alguien que quiera aceptar al Señor. Que venga. Este es el momento. Alguien que no le ha dado su corazón a Dios. Este es el momento de pasar. Diga conmigo, Padre, perdona todo pecado. Todo mal pensamiento. Yo me vengo poniendo a cuentas contigo. Y con mi prójimo. Y me comprometo a cambiar. A no ser áspero. A no ser difícil. A no ser intenso. Gracias, mi hija. En nombre de Jesús te bendiga. A no molestar a los demás. A no estar irritando a los demás. Ni a mis hijos. Ni a mi esposa. Ni a mi esposo. A no tener mal carácter. Lo entrego hoy. Quiero tener el carácter de Cristo. Quiero tener el carácter de Cristo. Por eso es que tomamos el vino. Que se hace genética con nosotros. Y nos empezamos a parecer a él. Levante el pan. Este mismo pan fue el que descendió. Del cielo. Que tomó. Ah, todavía no. Ay, perdón, 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 hermano. Sigue ahí. Pero de todos modos, tome el pan. Le voy a hablar. Este es el pan que descendió del cielo. Es un pan. Que anunció la muerte del Señor Jesucristo. Pero anunció vida para nosotros. Este pan. Es el que partió el Señor. Inaugurando la cena del Señor. Este pan está vivo. Te dio vida. Este pan es entregado. Por nuestros pecados. Este pan es el que salva a la gente. Este pan fue el que comiste cuando te arrepentiste y te convertiste a él. En el nombre poderoso de Jesús. Usted está en una dispensación. En la cual nadie ha estado, hermano. Una dispensación hermosa. Donde podemos reconocer que Cristo murió y resucitó. Que bajó del cielo. Tomó un cuerpo de bajeza. Y nos bendijo. ¿Tendrán todos el pan y el vino? Ahora sí. Levante el pan. Y dale. Gracias, Señor, por tu muerte. Porque me diste vida con este pan. Coma el pan. Con toda confianza. Qué tremendo. Porque cuando se partió el pan. Fue cuando se manifestó. Judas. Pero después de haber comido el Señor. Levantó la copa. Y cuando levantó la copa. Nos bendijo. Porque dijo. Este es un nuevo pacto. Y esta sangre. Cuando usted se la toma. Se vuelve genética con usted, hermano. Le mata su mala genética. Qué hermoso. Y le da gozo. Así que levante la copa. Y tómela. Y dígale. Este es el gozo. De mi salvación. Ay, Señor, Jesús. Ahí donde está. Dele gracias a Dios. Dígale. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tus correcciones. Gracias por ti, Señor. Porque te amo. Oh, sí, Señor. Hablan de tu inmenso amor. Deja que el Señor te ame. Que te abrace. Que te diga cuánto se ama. Por eso te canto. Dios del universo. Salvador eterno. Rey de toda la creación. Redentor divino, Dios en ti me rindo. La gloria te doy. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Gracias, Señor. Porque solo tú nos puedes amar de esa manera. Fueron clavadas por mí. Cura este pueblo. Ámalo, Señor. Ten misericordia de él. Por favor, te lo pido. Hablan de tu inmenso amor. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Por eso te llamo, mi Cristo. Quedamos despedidos, bendecidos, pero en la tarde. Por eso te llamo. Lo espero en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios lo guarde. Dios del universo. Iglesia, la vid verdadera. Ministerio Semenecer, Antigua Guatemala. Presentó su programa. La Biblia, fiel y verdadera. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que espero tu promesa, que pronto volverás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas, que un día como el águila no me levantarás. Y es bajo tus alas, y es bajo tus alas.